Es que es rojo. Cuando cambia el sonido, es cuando destella. Lo que estamos haciendo es poner en marcha la señalización acústica de los semáforos. Yo creo que es un acontecimiento importante para Medina porque es la primera vez que Medina va a tener este tipo de dispositivos. Esto es bueno para todas las personas porque nos llevan un poco la atención y ponemos más atención en los semáforos. Esto es una cosa que se había aprobado en un pleno por todos los grupos municipales y va encaminado, como muchas actuaciones que se están haciendo, a hacer una ciudad más amable, más práctica y más fácil para todos. Yo creo que es un paso adelante. Van a estar situados en el 100% de los semáforos que están en fase. Funcionan todos, pero van a estar en fase los 28 semáforos que están. El resto están en ámbar por necesidades de tráfico. Pero son los 28, o sea, el 100% de los semáforos que están en fase en medio del campo van a tener este dispositivo. Yo creo que es un hito importante, un acontecimiento importante y yo creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Gracias por ver el video.